Me ha tocado hacer una presentación amplia, reservada por su naturaleza, porque lo que hemos venido haciendo es un trabajo de inteligencia para combatir el crimen organizado, en la que estarían participando algunos ciudadanos extranjeros. Tenemos la documentación, los planes operativos, las imágenes, las fotografías de los días anteriores que acreditan la veracidad de ese operativo. El 29 de mayo, ese día, en el Parque del Amor, se hacía seguimiento a dos personajes de nivel importante que lavan dinero y que trafican con actos violentos en el país. Era propósito de este plan operativo detectar a personas extranjeras que introducen recursos que provienen del narcotráfico y que, con la modalidad de préstamos de mediana cuantía, realizan cobros compulsivos. Es un tema que, en su momento, lo conversamos con toda la policía y que, por tanto, decidimos combatirlo. Y ha respondido, por ello, la presencia de seis personas de la inteligencia policial en el Parque del Amor el 29 de mayo de este año. ¿Se capturó a estas personas que estaban siguiendo o no? Desgraciadamente, no. No solo no se capturó, sino que la intervención del serenargo con ruido y de la policía en ese momento ha hecho que esos dos personajes salieran dos días luego del país y así lo hemos mostrado el día de hoy. Uno vía Panamá y otro hacia Bogotá. Sin embargo, por supuesto que las investigaciones continúan. Yo he venido, reitero, a mostrar con mucha evidencia no solo con documentos, sino con información que no podríamos en ningún caso haberla generado desde anoche hasta hoy y que, por tanto, desde nuestra perspectiva explican la presencia de seis personas en el Parque del Amor. Sería torpe, inverosímil que seis personas juntas hagan reglaje a personajes a 100 metros de distancia. Eso, obviamente, es insostenible. Ministro. ¿Nosotros? RPP en vivo. Absolutamente. RPP en vivo a Wilfredo Pedraza. Bueno, se le continúa preguntando sobre esta situación, el trabajo de la Dirección de Inteligencia Policial. ...del día de ayer, lamentablemente, no pidió información ni a la policía ni a mi despacho. Cosa que nosotros reprobamos. El cambio de identidad de una ciudadana, puedo decir esa parte, ha respondido a la pretensión de preservar el plan operativo. No se ha tomado, no se ha tomado arbitrariamente la identidad de una persona. Un efectivo policial que tiene una relación de parentesco de tercer grado con esa persona, decidió usar su nombre y luego, dice él, comunicó a esta persona. Por supuesto que esta persona no tiene ninguna relación directa ni indirecta con todo lo que hizo la policía. Pero no se escogió, o se escogió ese nombre porque un efectivo policial, reitero, lo sugirió con el ánimo de preservar la operación. Es una práctica global y la polimedia. Es una práctica global. R.B.P.N. Vivo. Yo no he tenido conocimiento de la parte operativa. Por supuesto, dispuse trabajos policiales, incluso los de inteligencia, para combatir esa organización que estimamos lava dinero y genera violencia. Por supuesto que sí, y yo lo ratifico en la necesidad de continuar con ese trabajo. Pero una cosa absolutamente distinta es hacer suponeo o seguimientos o reglajes. ¿Es una coincidencia de lo que ha sucedido, ministro, entonces? Se trata de una penosa coincidencia porque Gino Costa es un demócrata. Yo personalmente no lo considero un opositor. Él ha hecho muchas opiniones técnicas que yo pondero, las tomo en cuenta en su momento. De manera que también la otra persona, el señor Basombrío, escribe frecuentemente, a veces con mucho hígado, pero las tomo en cuenta o las no. No lo estimo un opositor. Y el señor Spigliosi lo que ha hecho desde el inicio es insultar, adjetivar de modo sustantivo, hacer acusaciones bastante generales, porque no dice aquí, en dónde, ni cuándo, de manera que la verdad es que hacer seguimiento a personas así, primero que está absolutamente prohibido, y segundo que no tenía ningún sentido. Por eso, nosotros... Bueno, el señor Basombrío ni nadie me va a dar lecciones de ética ni de moral en la política. Yo tengo una larga trayectoria política, de honestidad, de ética, de demócrata, y por tanto, no le admito ninguna lección. ¿Está presentando una moción de interpelación contra usted? Nosotros haremos, será responder al Congreso de la República y, por supuesto, mi disposición mayor para asistir al Pleno, haremos la coordinación si es que el Pleno lo estima. Lo que más necesito es transparentar la información. Algunas... práctica usual... De carácter reservada. Existe el ejemplo de... RPP en vivo. Wilfredo Pedraza responde ante los cuestionamientos de la prensa. ...práctica y es un error involucrar a terceras personas. Y por eso, yo he dispuesto una investigación así como lo ha dispuesto también el Ministerio Público. Yo quiero decir que el país tiene que ser tranquila. Parece ser que en los años 90 nos ha generado un trauma. El servicio de inteligencia no es sinónimo de trabajo ilegal. Nosotros lo rechazamos enfáticamente. Este gobierno y sus ministros de larga trayectoria democrática no practicamos actos ilegales ni al opositor ni a nadie. Todo lo contrario. Estimamos que es imprescindible fortalecer la democracia y superar esas prácticas montesinistas de la década del 90. Yo me niego a suponer que inteligencia por su propia cuenta hace alguna acción que yo no conozco. Y rechazo también firmemente aquella versión de que un asesor presidencial maneja el sector. No tiene ningún elemento cierto. Los ascensos, los cambios de colocación, las decisiones más importantes en el sector las tomo yo personalmente con el alto mando policial. Todos los elementos vinculados a este proceso de reforma y de fortalecimiento policial las tomo yo. Eso quiere decir que el señor Adrián Villafuerte no tiene nada que ver relacionado con el ministerio interior porque a él se le está de alguna otra manera relacionado. No tiene ninguna injerencia. Reitero, todas las reacciones sustantivas las tomo yo porque eso es lo que corresponde a una democracia. Sobre la operación que usted habla en vivo, se le continúa preguntando al ministro del interior sobre esta operación de la policía nacional en el parque del amor que ha sido tomada como un reglaje a opositores. El ministro señala nuevamente. Bueno, lo que hemos tratado de hacer es encontrar a cabezas a personas que manejan esos negocios irregulares porque, bueno, tenemos nosotros alguna docena de detenidos ya, en su momento lo vamos a hacer público con la misma modalidad y otras también extorsiones, chantajes, tenderos, robos a viviendas, etcétera, usando motocicletas. Lo vamos a explicitar muy pronto y van a ver que la dimensión del trabajo y cada vez la actividad más amplia de esas personas genera una preocupación del gobierno y por eso mis instrucciones fueron muy claras. Trabajar para identificar a esas personas aquí, en el Callao, en Trujillo, en Huancayo y ahí donde estén. De manera que se trata de eso. RPP en vivo desde el Congreso de la República. Agradezco la atención. Bien, de esta manera entonces se retira el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, luego de abandonar la Comisión de Inteligencia del Parlamento Nacional. Wilfredo Pedraza respondió por espacio de una hora y se ha retirado. Luego de haber presentado indica él documentos y una serie de videos que demuestran que la policía estuvo haciendo su labor de inteligencia para detener a ciudadanos colombianos. es un gran